¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¡Me va a echar pa' acá! ¡Coño! ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? ¡Bienvenidos a otro unboxing! Pero esta vez no veo un juego de 360, que raro eso en mí, sino de Wii. Un juego de la Wii. SmackDown vs. Raw 2011. ¿Por qué este juego? Pues porque, al igual que el anterior unboxing que hice, el del Chilo Feden, este juego me lo he comprado en el rastrío benéfico de Juega Terapia y me ha costado un euro. Barato. Y como podréis ver, está precintado. Paso a abrirlo. Bueno, unboxing que te crió. O sea, a ver, menos mal que estos tienen aquí su abre fácil y su movida. Lo abres muy fácil. A la basura. Quitamos esto. Joder. Me gusta la saga SmackDown. Es de los juegos de pelea que más me enganchan. Aquí lo tenéis, chavales, con su logotipo este. Que me gusta que un juego de estos traiga estos. Los logotipos oficiales. Bueno. Aquí lo tenemos. Manual. Por supuesto, si está precintado. Y había más juegos, pero me volví loco, chavales, en el rastrillo benéfico de Juega Terapia. Al que no hayáis visto el vídeo, ya sabéis. Hace dos vídeos. Quedadita con Noche Sol y rastrillo benéfico de Juega Terapia. Bueno, ahí tenéis manual, como veis. Bueno, no lo voy a enseñar tampoco mucho. Y CD, que está impecable. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues otro unboxing más para mi canal. SmackDown vs Raw 2011 para Wii. No lo tengo la 360, pero es que para lo que me ha costado, tirado de precio. Pues nada más, chavales. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. En breve haré un billete de mis compras semanales, que hay unos pocos. Y nada más, chavalitos. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Like, comentarios, clic a like. Visita aquí Intro de 1, Cama236 y Noche Sol. Y nada más, chavalitos. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Hasta luego, Lucas, chavales.